Hola mis emperios, aquí Energic y vamos a continuar con Borderlands 2, ¿vale? Nos habíamos dejado al llegar a Sanctuary, no exactamente a Sanctuary, sino al abandonar la isla esta del Capitán Flynn Vale, cargan las texturas, cargan todo un poco Ve a la estación de bus, consigue el vehículo, ve a Sanctuary, vale Recogemos un par de mierdas por ahí, pero bueno, da igual Por este camino tenemos un par de torosimios, poca cosa Luego cuando tengamos el coche, que lo vamos a conseguir ahora en nada Ya como más que nada, vamos a movernos con el puto coche Pues esto la verdad es que no es una gran cosa Este muerto, este fuera Este fuera Ya está, conseguimos un par de rangos de cabronazo Tenemos un código, vamos a canjearlo Debora de carga, velocidad, daño de granadas, capacidad de escudo, reducción de retroceso Daño de granadas A tope con el daño Por encima nuestras granadas ya hacen bastante daño, con eso ya, a tope Una pistola de mierda, que mientras tengamos espacio la cogemos para vender Mientras tengamos espacio, no cuesta nada Agarras, coges, vendes y a tomar por culo Vale, aquí van a haber más Venga, hombre Quiero estarle, me cago en tu puta madre Muerto Un torsibillo joven Cago en Dios Ahí está, vale La única desventaja de ser francoteador es eso Que a corta distancia, si no paran de moverse, cuesta un poquillo Porque estoy casi seguro de que si no le das Si no apuntas con la cámara Con el zoom, perdón Como que hace menos daño No sé Bueno, un escudo que es algo mejor Como quien dice en capacidad Pero El problema de los escudos es que este Compararse, comparar con E Vale Tenemos este Tiene más capacidad y menos demora de recarga Pero la velocidad de recarga es más lenta Merece la pena, de todas maneras Porque normalmente no solemos perder el escudo Siento francoteadores menos, ¿sabes? Entonces, bueno Un escudo amplio Para aguantar balas desde lejos o explosiones A poder ser Vamos a ver un poquito de esto O sea Modificadores de explosión De granadas Lo más barato siempre Caca, 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 caca Y caca también Y el escudo a tomar por culo Inyo Ya está, ¿sabes? Scooter Scooter es un buen hombre Ya lo veréis Cachis Un tipo llamado Scooter Controla estas máquinas Puede que le falten algunos cromosomas Pero es un genio de la mecánica Por lo visto Ha bloqueado esta estación Para que no la usen los bandidos Detecto un robot inactivo de Hyperion En el campamento de los ojos rojos Si puedes quitarle el adaptador de interfaz Y acoplárselo a la estación Podré piratearla Y conseguirte un coche Gracias Vale, la cosa es El Scooter este Lo de que faltan cromosomas Genera retrasos ¿Vale? Me cago en Dios Que te mueras, hombre Me cago en Dios Que buena puntería tengo Coño Bueno, tenemos el escudo Ampliado Como quien dice Que siempre ayuda Mira que rápido Tenemos aquí a uno Anda, coño Estaba más lejos de lo que parecía Cago en Dios Yo creo que un juego De este estilo Pero MMO Como el Division Tendría un futuro Un buen futuro Granada ¿Cuál es el problema? El de Division Lo que tuvo es que Aparte de que tiraba muchísimo gráficamente Tenía que tener un ordenador Bastante bueno Para poder Jugarlo Le faltaba como Un algo ¿Sabes? Como un poquito de emoción La historia era bastante vacía Como cualquier MMO Vamos Pero no sé Yo haría Y también le falta competitivo Porque nos quedamos lo mismo El Aquí está el objeto Aquí hay un cofre El hecho de que Hoy en día Si un juego No tiene competitivo Le falta como chicha Es algo que todo el mundo Debería tener en cuenta Entonces por ejemplo Yo que sé Yo Haría un juego De este estilo Pero Cago en Dios Pero Lo mezclaría Con el ¿Cómo se llama este? El Desasuerar Online El Goon Game Online Con un Yo tengo muy claro Como haría un juego De un MMO Pero claro Para eso hace falta No solo dinero Sino Apoyo Porque necesitas un servidor Para un juego online Necesitas un servidor ¿Vale? ¿Qué es un servidor? Es un ordenador Que está encendido 24 horas Que es el que mantiene El mapa Como quien dice El mapa Y las estadísticas Todo ¿Qué pasa? Eso cuesta una pasta Cuesta una pasta Tenerlo en casa Pero hay muchas empresas Hoy en día Que te dan servidores Ellos mismos En plan 5 gigas 500 teras De servidor Por 1000 euros Al año En realidad está bien Si cobras Por ejemplo Una entrada Para el servidor En plan World of Warcraft Que tiene una cuota mensual O Final Fantasy 14 Cosas así Espera un momento Mientras pirateo La estación Aceptado Usuario Autorizado Disfruta De tu vehículo En la guantera Hay un taco De carne Y salsa picante Gracias Ametralladora No Misil Por favor Camuflaje Hay uno Por aquí Corredor Celeste Este Chicle Y desplegamos El vehículo Ratón 1 Disparamos Ratón 2 Zoom O el disparo Alternativo Control izquierdo Para cambiarte De acento Etc Etc Vale Me he equivocado De acento No pasa nada Ya se cambia solo F para el turbo 4 para derrapar El botón 4 es Creo que el de las granadas 1 y 2 para disparar Y control izquierdo Para cambiar de acento Vale Ahora El El coche se maneja Pues se maneja con la cámara Vale Tú solamente aceleras Y para girar Tienes que girar la cámara El coche siempre va Hacia donde estás Mirando Hay que tenerlo en cuenta Para volver atrás Y tal Tapar por culo Esto ya es sanctuary Pero hay que buscar Un par de cosas Espera Vas en busca de la cámara Un momento Roland quería hablar contigo Deja que le mande Un mensaje Eko Así que tú eres De quien tanto He oído hablar Por la radio Me llamo Roland Yo también busqué La cámara como tú Hasta que formé Los invasores carmesíes Ya te contaré Cuando vuelvas a sanctuary De momento Necesito tu ayuda Mis hombres me han dicho Que al cabo Riz no ha traído El núcleo energético Necesario Para mantener Los escudos De la ciudad Trae a Riz De vuelta a sanctuary Y tendrás un puesto En los invasores Vale Rolanda ha hablado contigo Bien Hazle caso Puede ayudarnos A derrotar a Jack Jack es el guapo Era por Creo que era por aquí Excepto para los caraculos De San Vete hombre Pero que pesados sois Me cago en Dios Se buvió En realidad Atropellar No hace mucho daño A los bichos grandes Como los torosimios Pero bueno Venga Y ya está Ah no Falta uno A tomar por culo Vale Era por aquí Si no recuerdo mal Voy a que ir a pie A ver Yo Obviamente Ya me sé Un par de cosillas Que Son muy relevantes Para la historia Pero claro No voy a empezar A contar aquí A la Sin necesidad Coño La madre Vale Deable A ver Tenía Tengo que acostumbrarme Porque como hace mucho Menos juego Debo acostumbrarme Utilizar las armas Porque en realidad Este juego Fomenta El que utilices Varias armas No solo una Tenemos Que me tiraron Sin quererme Y ya está Las granaditas A tope de pago Vale Por aquí Pero eso De hecho Según se va Desbloqueando Más cantidad De ranutras Para armas Es recomendable Llevar una De cada De cada Tipo Un par de armas Diferentes En plan Uy Heridio Que guay Se utiliza Para eso Para mejorar La capacidad De las armas El heridio Pero bueno El Así Por ejemplo Yo con mi partida Principal Llevo un rifle De corrosivo Un rifle De fuego Un rifle Eléctrico Cosas así Vale Y ya está Me viene por la espalda Hijos de puta Vale A ver Me cago en Dios Ahí A tu casa El problema es este Los bichos que vienen Por la espalda Muerte Creo que tiré Una granada Sin querer Espero que no Porque la verdad Es que No No tengo granadas Debo tirarla Va Da igual A ver Las granadas Son muy útiles El problema Es que solo Puedo llevar Tres Al principio Son muy útiles Cuando es un ejército Por ejemplo Estaba pensando Que Aparte del Borderlands Quiero jugar un poco Al Don't Estar Together Bueno al Together No porque no tengo internet Pero al Don't Estar Porque sinceramente Me gustaba mucho Cuando salió Pero Le faltó Como Le falta algo Como Más concentrado Es todo tan amplio Bueno va a dejar que hable Es tan jodidamente amplio Tío Que hago con Dios Que habéis callado La puta boca Que quiero hablar Pues eso Es tan jodidamente amplio El puto juego El Don't Estar Que Una partida rápida Es complicado No es como Como por ejemplo El Isaac Que En 20 minutos Te terminas una partida Bueno en 20 minutos No pero yo que se En 40 minutitos Te terminas una partida El Al Joder macho Queréis dejar de atacarme Al Al Don't Estar Tienes que dedicarle Por lo menos Un par de horas Entonces Quieras que no Si lo que te apetece Es echar una partida rápida Para entretenerte Pues no se puede Tienes que ya Ir con intenciones De Acabarte el juego Vale no vas desbloqueando Tantas cosas En plan Por hacer ciertas cosas En la partida Sino más bien por Por el hecho de Cuando ya acaba Tu partida Consigues experiencia Y eso desbloquea personajes Y cosas por el estilo Entonces No es como el Isaac Que dices tu coño Pues hoy voy a conseguir Tal cosa Y agarras Haces la run Si no puedes conseguir tal cosa Te desvías y haces otra Que pasa que el Don't Estar No puedes agarras Y dices tu No hay varios objetivos En una partida Per se Sino solamente O acabarla O acabarla Es así de simple Pero bueno Me apetece mucho jugarlo Sinceramente Pero me apetece un montón Jugar al donde está A tomar por culo Hombre Subnormales Buena hombre Joder Por pichote mierda Era uno Era uno de los primeros Lanceros carmesíes Que recluté Para los impasores Y era un buen tipo Recupera ese núcleo Y ya que estás Mata unos cuantos bandidos Por RIS Es lo que habría querido Joder Lo gracioso Matar a 20 Es opcional Vale Los que aparecen así como en azul Venga Vale Ahí te di chaval Puedes decir mierda Cago en Dios Lo bueno es eso Que como estoy tan lejos Pues yo tengo la ventaja Del rifle Y ellos están ahí Con sus metralletitas Realmente El rifle francotirador La única ventaja que tiene Es esa El hecho de que No hay No creo Recordar que haya ningún enemigo Con rifles de francotirador Sinceramente Me quedan 5 balas Tenemos uno aquí Tenemos Me cago en Dios Vale Vale Y tenemos Nos faltan Dos por aquí O bueno No solo dos Hay más Vale Perfecto Munición Después de un rato Se les pasa La tontería Cago en Dios Que te mueras Hombre Joder Vale Puedo buscar munición O Acercarme Que el problema Es que claro Buscar munición No es tan Sencillo Por así decirlo Chaval Estoy a medio metro Y no le doy A ver Lo bueno de la habilidad Esta es que Como es cada 2x3 Pues puedes ¿Dónde coño Se meció? Para tu casa A ver Ahí tenemos A uno Mierda Me he caído No pasa nada Vale Creo que ya tengo munición De rifle No sé Venga para tu casa Subimos de nivel Ya de paso Ahí Y falta uno Vale Da igual Lo buscamos ahora Si en realidad Me falta Me falta uno Y es el que me falta Para terminar la secundaria Entonces vamos a matarlo Pero Ah bueno Mira Ya me hace uno Vale Tarda un montón En cambiar de arma Realmente Eso es porque También depende De las estadísticas Hay Habilidades Que te aumentan La velocidad De cambio De arma Y cosas por el estilo Pasivas Y mierdas Y epa Se explota Maravilloso Un suicida A la Juag Bar Amigo A la Juag Bar Hubo un atentado Ahora hace nada En En Londres Otra vez Están un poco Obsesionados Con el Londres Los 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 terroristas No entiendo muy bien Que fijación tienen Porque no sé Sinceramente Londres No es que llame mucho la atención Si me dices Yo que sé Que te vas a por Estados Unidos Coño Que Quien llama más la atención Que Estados Unidos Te vas a Encima está Trump Hoy en día Con lo de Que no pueda entrar Ni Dios Ni los musulmanes No sé qué No sé cuánto No sé Creo que es el objetivo Pero que pasa Que la seguridad Supongo que será mucho mayor En Estados Unidos Les costaría Me imagino Creo que había un Un cofre Por alguna parte de aquí Aparte del de ahí arriba Pero no Ah bueno pues Aquí ya está Tengo Ganas de tener internet Porque es No puedo hacer nada Quiero Yo que sé Por ejemplo Me apetecería un montón Aparte de jugar al LOL Y al Overwatch Obviamente Joder Me apetece Me apetece Hacer más cosas Me apetece Descargarme partituras Para piano Me apetece Aprender Nuevos Estilos Para la guitarra Cosas Yo que sé Cosas pero estilos ¿Sabes? Oye mi coche no estaba aquí Debería Pero bueno No pasa nada Entonces claro tío Joder es Frustrante El que no puedas Me he equivocado El que no puedas El que me quedo estancado tío Por no tener internet Más daño crítico Era un coce cabronazo Nada Hay una cosa Creo recordar En alguna parte de por ahí Pero no hay lugar ¿Dónde coño habría Un puesto Para invocar coches? Ni puta idea ¿Igual por aquí? Joder no Esto no Esto Mapa Está A tomar por culo de lejos O tengo uno A tomar por culo de para atrás Y yo tengo que ir Para Voy a ir por la izquierda Por el paso De aquí Sería el camino más corto Ok Solo había uno Vigilando Puede ser Si solo hay uno mejor Así me evito Tener que andar con tonterías Este es un mensaje Para Sanctuary El último bastión De la resistencia Pandora Tal y como la conocíais Con el caos Los bandidos Esa época Ha pasado Si no os oponéis Esta podría ser Una era de orden De paz Solo debéis entregaros Y prometo Que vuestras muertes Serán rápidas Es un negociador De puta madre ¿Qué discurso? Por cierto La última parte Era mentira Voy a pasarme Mucho rato Torturandos Hasta la muerte Chusma de bandidos Y lo disfrutaré Aún más Porque No debería decir más Tengo un secretito Que Un rifle de franco Un rifle de franco Skacks Vomitadores Skacks normales O perrites Eran los torosimios Del primer juego Como quien dice El enemigo básico A ver Tenemos por aquí Nuevos rifles de franco Tirador Si no recuerdo mal Tenemos este A ver Tiene Más potencia Cadencia de fuego Menor Velocidad de recarga Menor Y también de cargador Menor Pero tiene más potencia Vamos a ver Si tengo alguno más Tengo otro T83 Que digo 64 Vale Este es una caca Y este es mejor Y este Vale Entonces me voy a poner este Un poquito de daño extra La mira también mola un montón La verdad Tengo ganas De ir a más eventos Y mierdas por el estilo Porque Sinceramente A ver Yo no ofrezco mucho No puedo ofrecer mucho Ya que no tengo internet Tengo que jugar a lo que ya tengo A lo que A lo que ya Ha visto todo el mundo Entonces claro Yo juego lo que me gusta Y está Y juego y punto Pero No puedo ni enseñar Competitivo de Hearthstone Que Es lo que mejor juego Lo que más juego el día Porque lo puedo jugar Desde el portátil O la tablet No puedo Hacer Juegos Que salgan recientes Porque me pasa lo que me pasa Al Rime Que tengo que esperar Tres días Para poder jugarlo Necesitamos tu ayuda Venga Cagón dios Abreme la puta puerta Joder Mierdas Es así Entonces Lo único que De verdad Ofrezco Que No ofrecen muchos Es Eventos Las expos Las convenciones De anime De manga Pero Si fuese Barcelona O Madrid Todavía Tendría más Para ir Pero joder Aquí en Galicia Hay poquito Hola Ese soy yo A tomar por culo Ala Justo a tiempo Que casualidad Tengo para elegir Entre Una metralleta O una O una escopeta Y como no voy a usar Ninguno de los dos Pues cojo la mascara Y la vendo Soy super importante En realidad Sobra que los Buscacámaras No son otra cosa Que mercenarios No entiendo Por qué tanto Respeto Bueno Igual porque El primer Borderlands Los buscacámaras Fueron los que Salvaron El mundo Por así decirlo Porque fueron Los que Abrieron Aparte de que Abrieron la cámara La 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 sellaron Una vez abierta Porque había Un montón de mierda Rara El problema De Borderlands 1 Es que lo tengo Para la Play 3 Entonces Sin capturadora No pudo grabarlo A no ser que lo compre Tengo que hablar con Scooter Digo Maldición Roland Necesita tu ayuda Sin ti Los invasores Carmesíes No tienen ninguna Oportunidad Contra Jack Averigua Donde ha ido Roland Hay que buscar La mierda Esta De los Ocos perdidos Vale Esto es Como lo de Los Miradores Lo de Los Telescopios Es para Desbloquear Rangos de cabronazo Y poca mierda Más No es importante Realmente Te explica un poco De la historia Pero ¿Por qué no? Esta es Moxie ¿Vale? Es uno de los personajes Más famosos Del Borderlands Por motivos aparentes ¿Vale? Puedes darle propinas Que no sirve para nada Creo que hay un logro O algo así Por darle un montón De propina Las máquinas Tragaperras Son bastante Útiles Realmente Porque pueden Darte heridio Si te sobra La pasta Merece la pena Gastártela aquí Si te sobra Si no Mejor guárdatela El problema es ese Que a veces Pueden tocarte Hasta granadas También Armas Tengo el inventario Lleno A ver una Que sea Una mierda Vale No, coño Ahí está ¿Pero qué me estás contando? Acabo de soltar una puta arma ¿Quieres Decirir que no tengo espacio? ¿Qué cojones pasa ahora? Joder, macho Ahí Vale Y ya está Simplemente es eso ¿Merece la pena? Un poquillo Este es para Comprar cosas Con el heridio Que de momento No está disponible Hasta que hagamos Un poco de misión principal Tenemos aquí Las misiones secundarias De la ciudad Que bueno Eso lo marca el mapa Así que no es ni difícil Este es mejor que el que llevo Pero cuesta Mil No es ni caro Vamos a vender estas mierdas Fuera Fuera Lo vendemos Lo vendemos Y lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Y vamos a comprar el El rifle de Franco Tirador Porque es bastante mejor que el nuestro En daño Realmente Y bueno En casi todo lo demás Y vendemos este que tenemos Ahí está Munición Ok Esta es la base De los Ibasores carmesí Por así decirlo Tenemos la misión Bueno Este es otro cambio De estos de cuerpo Otro eco de esos Que simplemente Hay que coger Creo que son 4 o 5 Bueno Basura por todas partes Hay Tenemos aquí La mierda esta Reduce la salud máxima Pero tiene una gran capacidad De escudo Entonces bueno Podría merecer la pena Pero No me llama a mi la atención Tenemos una misión Que es del De la tienda de armas Quiero que Me devuelva el dinero Esta arma No funciona Sin problema Si funciona perfectamente Marcus No hay devoluciones El por qué me disparas Lo dicen un montón En realidad En los bandidos Y todo No encontrarás Mejores artículos En ninguna parte Hola Bueno aquí tenemos Otro de los huecos perdidos Tengo que probar armas Sin más Venga ¿Me ayudas a probarlas? Tira para allá Hombre No puedo entrar ahí Creo que tengo un arma Ígnea Me deja Ah vale Esta es la de la misión Armas de misión Vale A pastar Vale Terminamos la primera Son misiones fáciles estas Eléctrica Corrosiva 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 que es para los robots Vale Para la vida amarilla Esto aumenta el daño Lo bañas en Slash Y ya está Le haces un montón más Que sí hombre Que ya lo he hecho Joder No me seas pesado Si quieres adquirir Algún arma Y creo que ya está Siempre puedes Comprársela A tu Simba Bueno esto es para que Practique uno el tiro Y las armas A ver que hacen Y bla 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 Y alguna vez que tal Me importa bien poco Tiene un bar de armas Tiene más daño Menos precisión Fuego de ráfaga Con la mira Vale Le das una vez Y hace pa 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 Vale Más 50% daño Cuerpo cuerpo Ficas contra la carne Escopetas De momento El que tengo No es malo Así que vamos a dejarlo así Ok Vale Ya hicimos esta misión Que esta misión era muy fácil Y sinceramente Casi no tiene relevancia Y habla con el mecánico De la ciudad Scooter Para poder seguir Desbloqueando Vale Tenemos que hablar con Scooter Desbloqueamos así también Lo de la tienda de Eridio Que por cierto Aquí dentro Siempre No sé por qué Por lo menos Creo que casi todas las veces Encontré a Eridio Dentro del garaje este Joder ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots Y que coméis metal de la basura Y demás Máquinas letales Sabía que vendríais a por mí En cuanto Roland no estuviera Si habéis venido a matarme Seguramente Debáis saber que Nunca me cogerás vivo Escoria Robótica Motorízate Catch a Rise Espera un momento Vale Cuélgame boca abajo De un poste telefónico Juntame de sube Y déjame morir lentamente Bajo mis arañas hambrientas Pero Tú no eres un robot de Hyperion Eres de los que buscan la cámara Es como ver un unicornio Vale Es lo que digo Busco porque sinceramente Casi todas las veces He encontrado a Eridio Aquí dentro ¿Qué cojones eres tú? ¿Qué puñetas es esto? Tributo al buscador de la cámara ¿Quién coño eres tú, tío? Primera vez en mi puta vida Que veo a este tío, ¿vale? No sé Ni quién es Ni de dónde coño ha salido Pero lleva hasta una espada Flipo ¿Qué me ha dado? Una mierda, ¿vale? Greasy Asbiter Ok, es una mierda de arma Pero coño No sé No me lo esperaba Me ha pillado por surprise Motherfucker Lavadora Cachocaja Cachocaja Vale, pues nada Tal vez no haya Eridio Una lástima ¿Vas a ayudarnos con este problema de Roland? He oído hablar de ello Esos tipos Invasores carmesíes Roland me dijo Que si alguna vez desaparecía Yo debía iniciar el plan B O como me gusta llamarlo El plan Convertir esta ciudad En una fortaleza flotante Cojonuda B Por aquí tengo algunas células De combustible Las necesitarás Ah Y también necesitarás este Eridio Venga Venga Dámelo todo Pues No sé si eso debe ser De algún DLC O es por haberme pasado el juego No tengo ni idea Una por aquí Y tenemos otra abajo Ok Vayamos al centro de la ciudad Para conectar esas dos células De combustible A los mecanismos de inicio Vas a necesitar otra más Por eso te he dado el Eridio Podrás comprar la última célula En el mercado negro de Earl Pero ten cuidado Earl está loco Una vez se comió uno de mis coches Sí Entero Se lo comió Con tenedor Bandidos de Santuari Me han dicho que ha llegado a la ciudad Un nuevo buro Buscador de la cámara Entregadmelo Y seréis recompensados No te preocupes Nadie te va a entregar Eres nuestra única esperanza De detener a Jack Roland dijo que debíamos tener Una estrategia de emergencia Por si él desaparecía De ahí las células de combustible Tenía muchas ganas de conocerte Los invasores no resistirán Sin sangre nueva Y viendo como te has cargado A esos bandidos Yo diría que tú y la sangre Tenéis una relación especial Como primos Vayándose juntos Vale, es un paleto Los paletos Tienen mucha Mucha costumbre De ser incestuosos ¿Vale? Solo acepto heridio El dinero es para los payasos Vale, esto te permite Llevar tres objetos más En la mochila Para poder vender luego Más cosas Tenemos más munición Para el rifle Para el fusil de francotirador ¿Vale? Vamos a empezar por esto Porque más que nada Así podemos llevar más armas Para vender después Es una cuenta como uno de los... Creo recordar que no vuela la primera Algo me parecía ¡Vaya! Bueno, ahora sí que tenemos que encontrar a Roland ¿Sabes qué? A lo mejor deberías ir a su casa Podría haberte dejado algún mensaje Dame la llave Perfecto Ok Aquí damos el mensaje Eh, soldado Si oyes esto Tienes que se doy en apuros Ahora solo tú te interpones Entre esta ciudad ¡Qué diablos! Entre todo el planeta Y el ejército de Jack el Guapo Dejé información sobre mi paradero En mi caja fuerte Usala para guardar Lo que te haga falta Esta es tu casa Buena suerte Ahí está El idio del rico Tengo Esto de momento no abre Esto está mucho más Adelante nada Eh Tengo, 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 tengo Tengo que conseguir Ah, sí, una ranura Para un arma extra, ¿vale? Ahora puedo llevar otra más Y se ha puesto esta Que sinceramente No me apetece llevarla puesta Ideal para encender el fuego La pistola de Flint Tenemos aquí en la caja fuerte El mensaje Vale Esto aquí Alcón de fuego Ven a Frostbuntanio No morirá gente Alcón de fuego Perfecto El halcón de fuego Te refieres al cazarrecompensas Más despiadado De todos Mierda Si lo ha atrapado Roland está en un buen Llego Tienes que ir a Frostburt Canyon Y rescatarlo Si el halcón de fuego Ha capturado a Roland Está en peligro Solo tú puedes detener a Jack Pero Roland es el cerebro del plan Él sabe cuál es la mejor manera De atacar a Hyperion Vale Aquí tenemos al médico Que es muy simpático Tengo hambre Quiero comerme a tus bebés Hijo Puede que esto te duela No hagas daño Saco capturas de pantalla Porque me apetece Vale No me juzguéis Nada joder Es un juego que me gusta mucho Y Son imágenes muy shashis Realmente Esto es Modificador de clase Vale Esto Este en concreto Es solamente para el psicópata Que es el Kriag Vale Este es un escudo Inflinge daño Explosivos Cuando me atacan Cuerpo a cuerpo No está nada mal Sinceramente Este Inflinge daño Eléctrico Y es mucho más barato Pero tiene mucha menos capacidad El daño explosivo Es mucho más eficaz Contra los cuerpos a cuerpo Porque los revienta Vamos a ponernos este Escudo Vale A tope Este Si es para el asesino Daño de armas Fusil de francotirador Más 20% Fusil de francotirador 19% Y capacidad de escudo Menos 65 Da igual Y nos lo equipamos Venga abre Ok Aquí está A tope Eso Parece una tontería Pero Está muy guay Vale Aquí tenemos al Doctor Zico Que quiere que le ayudemos Tengo un trabajo Los chicos de Roland Han pillado a este imbécil De Iberión Mientras trataba De infiltrarse En la vida Parece que le han dejado Mal los pulmones Necesita cirugía urgente Ven Serás mi ayudante En la operación ¿Por qué no? Muy bien Haz una pequeña incisión Por debajo del esternón Pero ojo No vayas a rasgar La arteria coronaria ¿Por qué no? Un trozo de heridio Por Dios Mira que os lo tengo dicho Por más que traguéis No vais a producir Slug Ese fragmento No sirve para el mercado negro Está sin refinar Seguramente puedas llevárselo A la señorita Tannis Que vive al otro extremo Del pueblo Está muy metida En todo este tema Del heridio Aunque es una vedante Por eso de que tiene Un doctorado de verdad Ah Y avisa Si te falta trabajo Tengo encargos pendientes Perfecto No es un doctor de verdad ¿Vale? Parece que sí Por eso de que lleva mascarilla Pero No lo es Tannis Loca por las ciencias ¿Dónde está? Aquí está Toma Toma hombre Coño la madre Vale Hay otra misión más Que es la de La de Claptrap Que está aquí ¿Vale? Habla con Claptrap Es ahí 139.337 rocas marrones ¿Eh? Alijo secreto Es un Alijo donde puedes Intercambiar objetos Con tus otros personajes Es el único sitio Donde comparten Todos los objetos Entonces Colocas un objeto ahí Se lo puedes dar Por ejemplo A un personaje nuevo O el de un personaje viejo Dárselo a un personaje Sabes Cosas así Aunque no me has traído Todo lo que te pedí Voy a decirte Donde está ese El hijo de la Para mis espirros Te lo has ganado Choca esos cinco No se puede chocar O si Ah ok No se Realmente debe ser Debe ser las primeras veces Que he chocado Los cinco Con ese Más que nada Porque se echa a caminar Me cago un dios Se echa a caminar Y entonces ya Pues A ver que coño le pilla Tú necesitas Sabes que puede abrir Un orificio de bala Sin ser una bala Porque yo Desde luego no Te viste heridas Muy raras En Trichorn Ve a ver Que tipo de arma Las está causando Un viejo rival Llamado Doctor Vidal La está utilizando Que no te engañe El nombre A diferencia de mi Él está más interesado En crear heridas Que en sanarlas También a diferencia de mi Él si que tiene Una licencia médica Es un tipo maravilloso Como este Vale Vamos a ver Tenemos Misiones Tenemos A la caza De la del conde fuego Asesina a los asesinos Asesina a Watt Con una pistola Vale Eso es En Eso es fuera Vale Y tenemos El juego de dos nombres Y el misterioso médico Vale Ninguno de esos es aquí Y vamos a aprovechar Vale Que ya hagamos un buen ratete Que está más que bien Eso es el El periódico Como quien dice Eso puedes mirarlo Todo el tiempo Quiero mostraros El cofre de llaves Vale Este cofre Este cofre Se abre con una llave dorada Las llaves doradas Te la dan La primera vez Que te conectas a internet Con un personaje Te la dan una llave dorada Y luego A partir de ahí Tienes que comprarlas Por internet O conseguirlas No me acuerdo Como sinceramente Pero bueno ¿Cuál es la cosa? Que no merece la pena Comprarlas pronto Cuando te pasas el juego Agarras Y si quieres volver A pasarte el juego Una y otra vez Pues te vas Pillas una llave Y lo abres Y como depende Del nivel que tengas Lo que sale de ahí Pues mejor esperar Y bueno Tenemos aquí El teletransporte Que tenemos Los sitios Donde hemos estado Y luego tenemos Los DLCs Que bueno Eso ya lo iremos viendo Cuando nos pasemos el juego Porque tiene mucho spoiler Como quien dice Así que creo que de momento Es suficiente por ahora Así que La lanza carmesí era Creo que eran los malos Del primer juego No me acuerdo Pero bueno Da igual Bueno vamos a dejarlo por aquí Que ya hagamos un buen rato Así que Podemos concluir este capítulo Ahora pues Un beso Gracias